Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Leyendo Amenaza, programa 271. Buenas tardes, hoy vamos a leer este libro, Poética del Exilio. Pero antes de comenzar la lectura, por supuesto, vamos a compartir con todos nuestros amigos. Y ustedes también pueden hacerlo, por favor, les invitamos a compartir que si somos más, podemos ser mejores. Poética del Exilio. ¡Ay! A compartir, a compartir. Que se van a llevar una sorpresa. Deben estar esperando ya nuestros amigos. Aquí estamos. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a Leyendo Amenaza. Un programa de Grupo Cero Televisión. Eh! ¡Gracias! ¿Qué tal! ¡Gracias! Enseguida comenzamos, amigas y amigos. Enseguida comenzamos, amigas y amigos. No se impacienten, no se impacienten, que enseguida comenzamos. Compartan mientras tanto. Bueno, comenzamos la lectura entonces, este libro, Poética del Exilio, de Miguel Oscar Menasa. Ahí está el autor mirando todos sus papeles, por el suelo, por el diván, con esos cuadros maravillosos de fondo. Carlos Latorre saluda. Buenas tardes, Virginia. Saludos al psicoanalista y poeta Menasa. Saludos desde Barcelona. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Bueno, pues comenzamos entonces a leer el libro Poética del Exilio. Lleva, tiene un prólogo, pero lo vamos a pasar el prólogo. ¿Qué? El prólogo, ¿lo leo o lo pasamos? Sí. De Carmen Salamanca. ¿Eh? Carmen Salamanca. Noviembre de 1978. Ha comenzado para mí un nuevo brote pictórico. En apenas cinco días, diez telas, casi pintadas, muestran el ritmo de lo desconocido. Rostros y ojos por todos lados anuncian un inevitable progreso. Se puede decir que estuve un año pensando los siete cuadros que realicé el año pasado. Las telas, esta vez, son más pequeñas, como si estuviera pintando, sin darme cuenta expresamente, las mejores partes de los cuadros anteriores. Todo un pensamiento en proceso. Si yo llegara a pintar bien, me parece que cualquiera podría llegar a hacer bien cualquier cosa. Ayer he comenzado unas vacaciones de quince días como prólogo a poder instalarme en otro tipo de situación con respecto al trabajo y a mis compromisos sociales. A veces me divierte pensar que la gente cree que yo soy un tipo que no se preocupa por nada y vivo todo el día preocupado por todo. Carbonero y Sol es la única comunidad urbana que, después de un año, mantiene su estructura primitiva. Uno solo, en un año, dijo que no a la experiencia. Y como sabemos, uno solo no existe. Seguir manteniendo Carbonero y tratar al mismo tiempo de escribir acerca de ciertas palabras a modo de legislación, para una próxima experiencia entre personas de diferentes sexos y eso ya es suficiente trabajo para más de un hombre. Hay un lugar de mí que quiere seguir adelante. Por lo tanto, se me exige que replantee mis relaciones con el dinero. Quiero decir, para mí, con el trabajo. Mis cálculos más optimistas me hablan de que la editorial fundirá más o menos para agosto del 79. Espero publicar antes de esa fecha todo lo que sea posible. Todo lo que sea humanamente posible. Para esa época, pienso, la editorial tendrá una deuda de 800.000 pesetas. 800.000 pesetas. Impagable. Y te lo digo porque en un año de comuna ya hemos gastado, no sé cómo, los 100.000 dólares importe que nos pagaron por las seis casas en las que vivíamos en Buenos Aires. Parada esa teta aquí en España, en nuestra situación, para conseguir dinero tendremos que hacer, seguramente, cosas de locos. Cuando pinto, tengo ganas de vender. ¿Cómo? Cuando pinto, tengo ganas de vender. No sólo mi razón, sino también, lo digo sin vergüenza, mi espíritu. Para que nuestras relaciones sociales no tengan el ritmo que la cultura europea tiene reservado a los grupos latinoamericanos, tendré que embrutecerme trabajando y, como ves, ya no tengo tiempo para nada. Noches y viejos cartílagos olvidados, me recuerdan el mar, que ya hace tres años que no veo. ¿Cómo? Que ya hace tres años que no veo. Bien, creo que la vida me trató mal y haberme dado cuenta, espero me dé algunos derechos para los gloriosos días del desquite. Ni loco ni muerto, para mí, quiero diferente. Y ahora escribo, doy vueltas empecinadas alrededor de las letras. Todo vicio tiene su extensión, sus alrededores. La escritura también. La verdad es que me cuesta trabajo escribir. Desde hace unos días lo único que me interesa de verdad es pintar. Creo que en lugar de cartas, para que tengas algún documento de mi vida, te comenzaré a enviar fotografías de mis cuadros. El 13 de diciembre presentaré uno de mis libros inéditos en Vallecas, El amor existe y la libertad. Libro que además presentaré en el concurso de Casa de las Américas, aunque sé que no lo premiarán. Para el libro Grupo Cero, ese imposible y psicoanálisis del líder, quizás lo más probable es que te espere a ti, para que lo leamos antes de entregarlo a imprenta. La energía que cuesta no trabajar es casi la misma por ahora que la energía, supongo, que costaría trabajar. Tal vez, para que se haga más llevadera mi vida, tenga que mudarme una vez más de país. Y sin embargo, por eso de que las posibilidades del hombre, insisto, son infinitas, me quedo a vivir en esta ciudad, Madrid. Y tengo una sola ambición, ser español, ser ciudadano español, poeta español, médico español, padre español. Porque si todo lo que vive en mí no alcanza, tendré varios hijos y publicaré varios libros en España, precisamente en Madrid, mi ciudad. Teresa Poy, saluda, buenas tardes. Pedro Lluvera está viéndolo. Hola, Pedro. Y Carlos Latorre dice, estás igual de guapa que ayer, Virginia. Mucho re... ¿Estás igual de guapa que ayer? Pero... Mucho más guapa. Más guapa hoy, ¿no? Menos que mañana. Y muchos recuerdos al maestro. Y Carlos dice, disculpadme lo de esta mañana por no ver pintando en casa. Tuve que marchar, pero gracias por el archivo enviado. Le quedaron muy bellos los cuadros pictóricos al maestro Menasa. Giros de viento, 1978. Estamos leyendo Poética del exilio. ¿Cómo? Estamos leyendo Poética del exilio. Aquí está el maestro. Giros de viento. Giros de viento o bien ráfagas de pequeños corpúsculos acerados hacia la muerte desviaron nuestro destino. Somos, desde hace dos años, extranjeros a todo. Iremos perdiendo con el paso de los días la calidez de nuestra mirada. Aquel calor ardiente en nuestros ojos cuando vivíamos en una tierra cuyos olores en plena primavera olían el olor de nuestro cuerpo. Éramos, antes de la catástrofe, antes del estallido en mil fragmentos, personas normales. Médicos, amantes de la libertad, escritores, amantes de la libertad, en fin, en general éramos sórdidos amantes de la libertad. Señoras y señores, padres e hijos de familia, y teníamos un porvenir asegurado. Un poco de locura nos decíamos, a nadie le hace mal. Y nos encerrábamos en grandes alcobas solitarias para decirnos que la locura era contagiosa. Y nos reíamos y buscábamos el sol entre las piernas de nuestras mujeres y éramos felices. Y mientras éramos felices, nos dimos cuenta de que buscar el sol era para encontrarse empecinadamente con la noche. Amar el sol era también amar la terquedad de su dialéctica. Aparecer y desaparecer. Encuentros luminosos para después sumergirse cada vez más profundamente en el vacío de la noche. Alguna ausencia inesperada, algún cuerpo pudriéndose repentinamente bajo el sol, marcaban el paso de los años. De decepción en decepción, nos fueron enseñando que nada teníamos. Para qué hablar, entonces nos decían, para qué pedir. Y nos fueron encerrando en nuestro propio cuerpo, y en nuestro propio cuerpo fueron marcando a fuego sus tablas de la ley. Y sujetados por la increíble ilusión de no morir, casi nos matan. Un fuerte y helado silbido nocturno para siempre. Una incuestionable noche sin fin. Una detención brusca y mortal, insostenible para nuestro cuerpo, en manos donde habíamos entregado nuestra vida, para no morir. Ser esclavos, quedaba claro, no era suficiente. Y entonces fue el temblor, un temblor cósmico, más allá de nuestra razón, más allá de nuestra locura, más allá de todas las palabras pronunciadas, y sin saber qué hacer, temblorosos entre los escombros, nos tocó zarpar. Y zarpar fue, estallar en mil fragmentos de oro líquido por el mundo. Y zarpar fue, no poder volver nunca al mismo sitio, no poder volver nunca al mismo tiempo. Si algo buscamos, buscamos todo lo que nos falta, no sólo el inconsciente, no sólo los tibios perfumes de nuestra infancia, no sólo el aleteo fugaz de un deseo prohibido. Queremos tener entre nosotros toda nuestra vida, un cuerpo hecho a los avatares de los destinos, una palabra más cerca de la sangre que de las palabras. Entre nosotros queremos tener, como la flor acteca creciendo en el desierto, como una incierta luz en plena oscuridad, algunos versos inolvidables. Sabemos, sin embargo, que vivir siempre es un proyecto delirante. Todo está bien y todo está mal. La mujer, el hombre, debate su ser entre las pocas palabras que conoce. Una especie de pequeña oración en medio del tumulto. Un pequeño dios a punto de morir contra la inmensidad de las partículas atómicas, creciendo por doquier. El sangrante búfalo de plata a punto de extinguirse. Última manada de luz al borde del fusilamiento. Al borde propio de pronunciar sus primeras palabras. Estamos, fuimos lo que muere del hombre. La soledad. Y un resumen es también un pacto con alguien. Una conciliación de la letra con la política. Yo es cero no tiene explicación. No se puede reducir a nada que termine. Tampoco al universo. Candado de apertura. Yo es cero. Es puesta en escena de lo que recién comienza. Estamos en la época del temblor. El que habla tiene una prenda. El que escribe es un solitario. Estamos en una edad donde lo verdadero se confunde con la acción. El resto, por ahora, debemos saberlo. Psicoterapias para las almas inexpertas. Para los que aún, sin quererlo, y como soportando una desgracia, sostienen la ideología dominante. La gran ideología. La que viene impresa en las proteínas de la leche. Y acción querrá decir entonces transformación radiante. Verificable en el campo de las relaciones sociales. Donde ya dijimos, se desarrolla la ética de los poderosos. En cuanto al psicoanálisis, al marxismo, a la poesía. Decimos que son solo instrumentos de conocimiento. Entre nosotros, no es preciso que se salve nadie. Los fusiles, las religiones, la pobreza, son patrimonio de una dialéctica asesina. Donde lo que se legaliza es la esclavitud y la pena de muerte. Y un amor, codificado en el terreno de la fidelidad y la seguridad, hablan claramente de los efectos sobre el hombre de una dialéctica que no acepta ni aún en sus transformaciones la existencia de más de dos términos. Donde uno tiene el don y el otro el deseo. Una teoría construida por indígenas frente al descubrimiento de la posibilidad especular. Una religión construida sobre el miedo a la muerte, da como resultado una sociedad esclavista donde el goce tiene que ver siempre con la muerte. Porque el deseo lo tiene el que no sabe, el que no tiene, el que no duda. En fin, el deseo lo tiene un perfecto idiota condenado a muerte. Donde el saber tiene que ver con el poder, ya que el que puede por poder no desea y sabe. Como vemos, una teoría del dolor en todas direcciones. Nos oponemos a todo. La nada también queda cuestionada. De las drogas aceptamos todavía algunos de sus usos médicos. En general, las drogas prometen una resolución por vías más rápidas que las habituales. Y si bien es cierto que lo habitual no tiene por qué ser modelo de vida, también es cierto que no se conoce ninguna droga que haya solucionado el problema del tiempo. Decimos que cualquier droga, también el alcohol, cuando trata de ser más que una escaramuza del saber, se esteriliza, se pudre. Exactamente igual que la mujer amada muerta entre los brazos. La necrofilia queda prohibida en todos los casos. Y de la sexualidad actual, pensamos que está organizada sobre los pilares de la oferta y la demanda. Heterosexualidad y homosexualidad son, claramente, formas de una dialéctica donde lo femenino y lo masculino, en última instancia dos organizaciones sindicales, rigen el destino de la humanidad. El amor, como vemos, no existe. Por ahora existen las reivindicaciones. Al hombre, a la mujer, aún no le ocurre nada. Hoy cumplo 38 años, hoy cumplo 38 años, y al cumplir 38 años, lo único que veo claramente es cómo la gente se mata por doquier. Tomar una posición desde hace unos siglos a esta parte es decidir a quién se va a matar, o bien, si uno es un simple ciudadano, decidir en manos de quién se va a morir. Un mundo perverso, insisto, donde todo tiene que ver con la muerte. Por ahora no quiero tomar ninguna decisión. Matar o morir, dos formas de vida que tampoco me interesan. 38 años, y pongo nuevamente mi vida en cuestión. ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué es vivir? Y así voy por la vida, sintiendo que no quiero ser un borracho, y no quiero ser un drogadicto, y no quiero ser un científico, y no quiero ser un poeta, y hombre y mujer me parecen demasiado poco para el hombre. Y las familias monogámicas me dan asco, y los maricas también. Defender, en general, no defiendo a nadie. La religión se hunde entre cuantiosas cifras. Las materias desbordan su posibilidad de transformación de lo real. Con el paso de los años, las matemáticas desbordan su posibilidad de transformación de lo real. Con el paso de los años, serán un dogma. El sol se extingue. La energía atómica escapa a todos los controles. Hiroshima se olvida. Rusia retrocede. Y los famosos tigres de papel están a punto de comerse parte del arroz. La humanidad toma un rumbo desconcertante. Y eso me desborda. Querer quisiera llevarme bien con alguien, y sin embargo escribo, que el vaivén de la intersubjetividad es demasiado familiar para el gran mundo. Eso me parece. Prefiero confiar en mi fuerza de trabajo, y sin embargo mi escritura es sanguínea, vital, difícil de vender. La literatura no me interesa, y la vida no sé bien lo que es. A veces pienso, la vida todavía no ha comenzado. Ser una brisa o bien ser una ráfaga son por ahora las tan naturales ambiciones de cualquier pasión. El hombre se debate. Quiere ser y no puede. Puede y cuando puede ya no le interesa. Los ojos, la boca, el ano, un alma abierta o bien un corazón cerrado son todavía los límites de dicha imposibilidad. Agujeros demasiado pequeños para que el hombre caiga por ellos en el ser. Agujeros demasiado pequeños para que por ellos entre la humanidad en el hombre. Sangre y vergüenzas, leches marinas, pechos turbulentos para las bocas más sedientas, opulentos semen ascendiendo por las nacaradas paredes de tu celda, son todavía tan solo onomatopeyas de lo humano. Un intento, vano como otros, de capturar con el nombre lo nombrado. Mi tiempo no responde a ninguna cronología. Mi tiempo, más que transcurrir, estalla. Más que transcurrir lentamente, mostrándole al pequeño hombrecito que la vida pasa, el tiempo es un invento de la crueldad del hombre contra sus propios sueños. Un límite preciso, la noche. Un comienzo seguro, la mañana. Como si el tiempo fuera una figura que puede dividirse. Una forma posible y no vendavales y nieves oscuras, hambre y cólera, donde su existencia es siempre lo que fui. La realidad es solo lo que digo y el tiempo una manera de seguir creyendo que la realidad estaba allí, esperándome precisamente a mí desde ayer. La imaginaría del hombre no tiene límites, su locura infinita. Es capaz de creer que los secretos se guardan en el corazón. Es capaz de creer que la verdad es más de lo que es. Instante en la producción de cualquier obra de cualquier amor. tiempo de locos este tiempo donde ni yo existo. Álgebra marina, álgebras y vientos del mar y pequeñas historias, pequeñas y misteriosas historias entre las que se oculta la cifra secreta de mi ser. Mientras escribo siempre me acosa la misma preocupación escribir algo que se entienda. Me miro y se me nota. Soy exactamente una encrucijada. Un tironeamiento visceral contra otro tironeamiento visceral. En la misma mirada dos odios, dos amores. En el mismo fuego dos llamaradas, dos cenizas. Cuando la sangre acontecía era contra la propia sangre. Tan roja una como otra. Turbulentas manos con un esfuerzo comparable a morir desarticulan el mecanismo. El número dos no existe. es siempre un desdoblamiento de la imagen. ¿Escribir es parte de la farsa o escribir es mi superioridad, mi hombría? Al borde del descuartizamiento un hombre debería gritar pidiendo socorro. un hombre debería gritar pidiendo un hombre debería gritar un hombre debería un hombre y sin embargo un hombre también es una caída estrepitosa un amante de su propia masacre un exquisito recuerdo de sus desgarramientos una historia que se viene repitiendo desde siglos encuentros desesperados no tengo más en general no tengo encuentros todo estalla todo es sublime el cuerpo y la palabra así escritos son debemos saber bordes de una dialéctica y en esa endemoniada lucha entre la existencia y la esencia siempre triunfa la realidad la verdad el síntoma hombres mujeres encaprichados en las famosas y viejas relaciones entre libres y esclavos a mí me gustaría comenzar todo de cero frente a ese vacío frente a esa imposibilidad humos y barbarie y una lenta tarde donde todo transcurra como si fuera poco como si fuera lejano su transcurrir brisa marina arcángel de la noche toco su boca perfume y violencia entre las tinieblas desencadeno en mi ser los ritos del amor vendimia seca florezco entre tus jugos entretejo mi vida entre tus helechos ancla y mar tus olores tus peces abiertos y desordenados ojo de bestia vaca vaca de la soledad a veces pienso que lo mejor es beberse salvajemente los néctares a veces pienso que lo mejor es comerse salvajemente los frutos tengo conmigo lo sé frutos y néctares para comerme y beberme salvajemente y sin embargo escribir siempre es una alegría para el corazón emerger de las sombras emerger de las sombras del mar canguro acuático horas de una vida siempre desesperada y viva pequeñas palabras irán haciendo el mundo tercos galopes irán cubriendo las distancias entre bellezas marinas rasgo tu piel escenifico mi vida en los contornos de tu ritmo te detecto imprecisa entre las leves hojas de papel al viento al tiempo a la poesía tenaz entre tus muertos loca y viva iridiscente ojo molecular llama de amor la poesía tenaz álgebra purificadora ardiente antiséptico contra los pequeños animalitos del bosque nervio nocturno y luz músculo y masacre carnes vendimias de la carne la poesía tenaz en el futuro contra lo que pueda oler a podrido al viento al tiempo a la poesía rosas rosas ambarinas y también rosas de colores comunes y espinas de rosas sanguíneas y carnosas y también espinas salvajes de una perfumada rosa blanca como alguna vez ocurrió antiguas y delicadas espinas de amor continuo Alejandra hola que tal que tal jefa ¿sabes trabajarte 15 minutos menos muy bien por aquí saluda Silvi de probar ah de probar de probar de probar de probar de probar de probar y para buscar no 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 o de lejos no hay mucho poder ay se probó hay 6 de ¿Puedo ponerle 20 minutos en el bolígrafo? ¿Cómo está? Voy a llamar a José María a ver cómo está. ¿Qué? Mira, está bien con lo que está ahí, ¿no? ¿Lo ves? Sí, un momentito que tengo que quitar la cámara de en medio. ¿Qué? Está difícil el acceso. ¿Cómo? Que está difícil el acceso. Ah, sí. Con la cámara. El dato está aquí. ¿Qué tal con un objeto raro? ¿Y Natalia? Volví. Pero se puede. ¿Estás llamando a mí? Un momentito. ¿Tiene pocas? Ven y ponen las patatas. Batatas ya están añadidas. Dos, las... ¿Qué? ¿Cómo haces? Y una está en la hoja, pero ya está hecha. ¿Quién es Natalia? La enfermera. Ah. Se la pasó mañana. ¿Y a qué tal ya están? Ahora. ¿Hijo, Fabi? Está mejor. 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 ¿Qué tiene? Tiene... Estaba un poquito mejor. Podría abrir un poquito más la boca, pero tiene toda la mitad de la cara así. ¿Pero por qué? No hay tanto tiempo. ¿Por qué es eso? La foto que se manda a hacer tenía, pero un poco su... ¿Pero por qué? ¿Y un diente es eso? Sí, parece que sí. No sabemos muy bien, la verdad. Parece que el implante que le hizo Fabi está bien, pero arriba debe tener otra inyección de otro diente. Y claro, encima todo el mundo relaciona con la última cosa que le han hecho con el implante. Es difícil de... Antes de explicarles que no. Mamma mía. Qué bueno. Espero que no le pase. No, no, no. Está abajo. Arrancame la mano. El dímero D es la... Es la inflamación, pero es protomogénica. Esto es lo que producía la trombosis en el COVID. ¿Qué? Muy bien. Es un reactante de fase aguda. Es un reactante de fase aguda. Aumentar. Papá tenía... O sea, mil y pico. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía, papá? El dímero D alto, cuando estabas malito, cuando la neumonía... Cuando tenías la neumonía. ¿Qué tenía? El dímero D, que es un marcador de inflamación. El dímero D, que tenía sal. ¿Qué alto? Y por eso le pinchábamos la panía. ¿Qué? Y lo matamos, ¿no? Sí, lo bajamos. Venga, bueno, bien. ¿Lo vemos en el aire? ¿Qué? Voy a llamarlo. Gustavo, voy a llamarlo de él. Que seguimos en el aire. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? Que él te va a asustar más que ella. ¿Qué te va a asustar? Él te va a asustar más que ella. ¿Qué pasa? No. Y por que lo va a ir. Ah, él, no. Bueno, pero hoy... Eso, un receso para tomar agua y enseguida borrarla. Un saludo de mi parte, por favor, a la doctora Alejandra y transmisión de todas mis felicitaciones por su recién nombramiento como directora de Silví Lashan. ¿Y qué llena la tarjeta, no? ¿Me la están haciendo? Que si me ponía mi teléfono móvil personal y le digo, tú estás loca. No, no. La clínica, no. Para que lo gestionen desde allí. Gracias, Silví. Gracias a todos. ¿El teléfono en la clínica? ¿El secretaria? Claro, tiene que ser allí en la clínica, ¿no? ¿El teléfono cuál pone? ¿El de la clínica? ¿O pone el mío? Porque yo nunca lo hacía. Muy buena idea. ¿El secretario? Bueno. No me quedes y emplearé. Le dije a ti no, pero... Bueno, no se puede hablar todo esto por aquí. ¿Qué le dijiste a ti no? Bueno, no se puede hablar todo esto. Corto, corto. Yo hablo contigo. ¿Cómo? Que otro momento hablo contigo de esto. Que no es el momento. Que estamos en antena. Vale. Mira como me hace que hagan la boca. Claro. Bueno, seguimos. Por aquí dicen... Carlos Latorre. Número desconocido. Uy, uy, uy. ¿Me he contado? ¿Cómo va a estar, eh? Sí, dígame. ¿Se llama? ¿Luciano? ¿Qué me dijo? Vale. Vale, vale. De acuerdo. ¿Qué me da que ha cocinado en patatas? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Vale. Vale, de acuerdo. Hasta luego. ¿Está hablando con... Pues sí. Sí, sí. ¿Está hablando con... Bueno, pues el grupo ya casi está cerrado. Ahora... Pues son... Vale. Nadie de qué. Hasta luego. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa? Para anotarse. Se han anotado cinco en el curso. Cinco de golpe en el curso de Alcalá. Sí, no tengo, eh. Sí. Bueno, hay un montón. Ya he anotado. Para el curso de malestar en la cultura que estoy haciendo. En Alcalá. Ah. Empezó el lunes. Ah. Por aquí también dicen... Bueno, a ver. A ver si tú lo estás poniendo las patatas, eh. Carlos Latorre, buenas noches, Alejandra. Me uno a las felicitaciones por tu nombramiento. Y Carlos Latorre dijo bravo a los dos, autor y lectora. Ay, qué grande que era los treinta años. Poética del exilio. Otro formidable libro del poeta Miguel Óscar Menaza. Solo hay que escuchar. La vida lo escribió. Dice, ¿cómo la sabías? No sé qué hablar. Libro rarísimo, ¿lo viste? Sí, está. Sobre la tierra, ahí. ¿Ah, sí? No lo viste, ¿la mandó? Sí. No, mire, bueno. Llegó el de Emilio también, pero no sé por qué. Dice que no entraba en el buzón. Y hay que irlo a buscar a correr. ¿Cómo? El de Emilio lo sale. Sobre la tierra. Su tierra. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o cortamos? ¿Verdad? ¿Eh? ¿Interrumpimos? Bueno, queridos amigos, está siendo un programa muy movido. Jejeje. Bueno, vamos a interrumpir aquí por ahora, porque vamos a cenar, pero ya saben que volvemos en cualquier momento. Comer, 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 ah, dice que tengo ya. ¡Verdad! Si, 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 si.